Continuamos con mitología griega, Hermes. Este dios nació en Arcadia, en una cueva del monte Sileno. Fue hijo de Zeus y de Maya, la más joven de las Pleiades, que eran hijas de Atlante. Hermes es el dios al que se le atribuyen más que a seres. Cuando era todavía un niño, escapó del regazo de su madre y salió al mundo. Lo primero con lo que se topó fue una tortuga, a la que mató y le quitó el caparazón. Al que agregó piel de ternera y con cuerdas hechas con tripa de cordero tensadas sobre madera, confeccionó una lira, que fue la primera que se conoció en el mundo. Con este instrumento acompañaba su canto. Pronto comenzó a sentir hambre y entonces corrió hacia el ato que Apolo cuidaba en el monte Pieria. Al caer la noche le robó a Apolo cincuenta vacas, haciéndolas caminar al revés para que las huellas quedaran confusas. Condujo las vacas hasta Pilio y a las orillas del río Alfeo, encontró un redil y allí las encerró. Separó dos de las vacas para cocinarlas, pero como el fuego no era aún conocido en el mundo, friccionó una rama de laurel en un pedazo de madera hasta que sacó chispas. Es por ello que se le considera el inventor de la manera de producir y controlar el fuego. A continuación sacrificó las dos vacas, las cortó en doce pedazos, los ofreció a los dioses y azó el resto para sí. Hacia el mediodía regresó a la cueva junto a su madre y se acostó sin hacer ruido. Apolo notó que le faltaban animales y por medio de su arte adivinatorio, supo quién había sido el ladrón. Entonces corrió al monte Sileno y encontró a Hermes envuelto en mantas. Muy enojado le pidió que le devolviese las vacas. Hermes, alegando que todavía era un bebé, negó el robo. Entonces Apolo lo obligó a subir con él al Olimpo para que se defendiera de la acusación ante Zeus, que era el padre de ambos. Hermes, con gran cinismo, declaró que nunca había llevado las vacas a su casa. La desenvoltura que mostró ante su padre provocó la risa de Zeus, quien finalmente le ordenó mostrara a Apolo su escondite. Cuando los dos hermanos ya se habían reconciliado, Hermes le regaló a Apolo su lira. Y construyó para sí una flauta. En correspondencia, Apolo juró amarlo más que a los demás hijos de Zeus y lo nombró protector de los rebaños. Regalándole una rama de oro, que era un caduceo con el que podía ser mensajero de Zeus y transmitir a los dioses mortales las decisiones del padre. Siendo todavía niño, se apoderó del tridente de Poseidón, de las flechas de Apolo, de la espada de Aries y del cinturón de Afrodita. Hermes, el mensajero de los dioses, era el responsable de abastecerlos y servirles la amborsía. Era representado por los artistas, llevando en la mano el caduceo, con sandalias aladas y con un sombrero de alas anchas, del tipo del que en Grecia usaban los viajeros. Además, él era el dios del viento y de los fenómenos que se relacionan con el aire. Según la tradición, Hermes fue el primero que observó las estrellas y entendió los climas y los cambios de estaciones. Asimismo, Hermes era dios del comercio e incluso de los ladrones. Se le atribuía la invención de las unidades de medida, de pesas y de la balanza. Como una ráfaga de viento, el dios atravesaba continentes y mares para transmitir los mensajes de los dioses. Hermes podía asimismo llegar al mundo subterráneo y por ello era el dios que conducía a las almas de los muertos ante Hades. Nadie podía morir si Hermes no rompía del todo los lazos que unen el alma al cuerpo. Era, además, el patrón de los retóricos, filósofos y hombres de letras. De acuerdo con los mitos, acompañaba a Hera para velar por su conducta y también había acompañado a Hades cuando raptó a Proserpina. Cuando Zeus se unió a Ío en Argos, aquel le pidió a Hermes que distrajera a los habitantes de la ciudad para que no lo descubrieran. Hermes los entretuvo con sus discursos durante horas y cuando los dioses crearon a Pandora, Hermes les confirió el uso de la palabra. Pero al mismo tiempo le dio el poder de mentir y engañar. Era tan veloz como el viento y muy hábil para esconderse. Durante la guerra de Zeus contra los gigantes, llevaba un casco que lo hacía invisible como el viento. A Hermes se le atribuían un carácter erótico, muy marcado y con frecuencia perseguía a las jóvenes mujeres y a las ninfas de los campos y bosques. De sus amores nacieron Mirtile, auriga del rey de Pisa, Enomaus, Polivio, que fue rey de Sisione y que casó a su hija Liciniarse con Talaus, rey de los Argivos. Buno, nacido de su unión con Alcidamia, fue rey de Corinto y levantó un templo en honor de Hera en dicha ciudad. Autólito, abuelo materno de Ulises, Abdero, que fundó la ciudad de Abdera y era amigo de Heracles, el heraldo de los Argonautas. Etálidas, que tuvo con Espolemo y que fue capitán de los griegos en la guerra de Troya, y Eudoro, al que engendró con Polimela. Hermes fue célebre entre los titanes. A la muerte de Zeus heredó Italia, Hispania y las Galias, donde se le ofrecían sacrificios humanos. Sus malas costumbres terminaron por exasperar a los dioses, quienes le declararon la guerra, siendo vencido en muchas batallas, por lo que tuvo que refugiarse en Egipto, donde se cree que murió.